El marco de cordialidad y institucionalidad particularmente en las zonas indígenas, que es donde en mi caso, después de recorrer la entidad, encontré muchas ausencias o muchas cosas que se tienen que mejorar. Hablamos de otros temas como en el caso de salud, en general de los grandes proyectos de infraestructura, pero también de las grandes reformas estructurales que requerirán de la participación de todos los actores de los distintos partidos políticos. Tenemos fraternidad de la colaboración parlamentaria del PAN, del PRD, del PRI, y creo que en ese tenor yo he señalado que es tiempo de México, es tiempo de los ciudadanos, es tiempo que tenemos que hacer. ¿Ya se tiene los acuerdos o digamos que es el acercamiento? Se tuvo una reunión de acercamiento y se desarrollará más adelante una reunión que nos permite ir perfilando una cartera de proyectos de la agenda legislativa como poblanos, como una fracción de legisladores poblanos, indistintamente de los partidos políticos. Bueno, más bien la petición que nos hace muy respetuosa es tratar de ocupar espacios en las más importantes comisiones que tengan que ver con decisiones que directamente pueden beneficiar a Puebla. Apenas estamos, miren, ahora mismo me voy a la Ciudad de México porque tenemos una reunión con el jefe nacional, Gustavo Madero, que nos convocó a todos los diputados y senadores electos del país, pues precisamente para empezar a discutir estos temas, vean pues qué oportuno ha sido el que yo desayuno aquí y llevemos una sensibilidad muy especial de lo que necesita Puebla. Lo que les puedo decir es que hubo un ambiente muy cordial entre todos nosotros allá adentro, que ya con independencia de los partidos políticos y todo ello, se sintió un ambiente de mucha cordialidad y de mucho respeto y sí de coincidencia con tratar de bajar más recursos a Puebla. Son los partidos en la Cámara de Estados Unidos. ¿Unidos para trabajar en favor de la campaña electoral quedó atrás? A partir del 2 y hay que trabajar por la agenda de beneficio de Puebla. También está claro que la fracción del PRI va a trabajar por la agenda del presidente electo y se trata de trabajar en beneficio de todos los ciudadanos. Para ver quién queda como coordinador o también para el tema de las diferentes comisiones, no está todavía definido nada. El día de hoy la reunión, bueno, pues es para sumar fuerzas todos por Puebla. Tenemos todos que seguir transformando este Estado y es apostarle, pues desde las diferentes trincheras partidarias, poder sumar, poder consolidar un presupuesto que permita que este Estado y esta ciudad siga creciendo.